Hola, qué gusto que estén aquí. Bienvenidos a mi canal. Les envío muchos saluditos y pues les invito a que me acompañen en este corto video. Este video se trata de cómo preparar gelatina sin nevera. Muchas personas me habían comentado que la gelatina solo la hacen en nevera. Pues no, déjenme decirles, yo les voy a compartir cómo se prepara en el campo, cuando no habían las típicas, bueno ahora, neveras. Entonces pues esto se hacía de esta siguiente manera. Diluimos, derretimos la gelatina con agua caliente hirviendo. Mezclamos bien, luego agregamos, como ya vieron, el agua fría. Seguimos mezclando, que todo esté uniformemente y muy bien mezclado. Seguimos mezclando para que se enfríe más rápido la gelatina. Y pues ya una vez listo, procedemos a colocarle una fundita para evitar algún insecto, porque esto se quedó toda la noche aquí en el sereno y pues ya amaneció. Y vamos a ver cómo nos salió la gelatina. Miren, aquí está la gelatina preparada sin nevera. La gelatina no tiene necesidad de prepararse en nevera, ella cuaja nomás así en un ambiente fresco. Entonces pues yo ya tengo hecha mi gelatina y pues me acordé que tengo acá unos frutitos rojos que ya estaban madurando. Entonces pues yo a mí me provocó, provocó colocarle unos frutitos rojos en mi gelatina para así aprovechar más la vitamina de las frutas y la gelatina. Y degustar de esta gelatina que es puro colágeno para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar. Aunque les comento, la gelatina más saludable es la que se prepara en casa. Ya sea con la grenetina que uno se compra, grenetina pura, entonces para uno colocarle el sabor natural de frutas. Pero entonces pues como yo aquí no tengo al momento licuadora, entonces pues yo hice la gelatina de marca, la gelatina que ya viene preparada pues. Pero también hay muchas formas de hacer la gelatina natural, así como se hace la gelatina de la pata de res. Bueno, en alguna otra ocasión a lo mejor me anime y les muestro cómo se hace la gelatina de pata de res, así mucho más natural. Aquí ya estoy decorando mi postrecito de gelatina con frutos rojos. Miren, está divina, ¿verdad? Está bien cuajada y sin necesidad de estar en la nevera. Porque aquí la nevera fue el sereno de la noche. Miren, ahí está uno de mis compañeros que estuvo aquí acompañándome en el proceso de la gelatina aquí, de la preparación de la gelatina aquí en el campo. Sin nevera, miren, qué delicia, ¿no? Qué delicia y firme está una gelatina así bien cuajada, muy deliciosa y provocativa. Coméntenme si ustedes alguna vez han preparado la gelatina sin nevera. Y si pues, si no lo sabían, pues la gelatina se la puede cuajar, se la puede preparar sin necesidad de nevera. Y pues, si el clima es medio cálido, ustedes si no tienen nevera, la tienen que cuajar colocando igual en la noche en una bandeja de agua y taparle para evitar algún insecto, pues con una fundita plástica y se les va a cuajar. Hágalo y me darán la razón. Gelatina en el campo sin necesidad de nevera. Y miren, una gelatina muy firme. Y pues yo aquí ya disfrutando de este postre de gelatina al estilo del campo. Miren, qué belleza, ¿no? Una suculenta gelatina hecha sin nevera. Yo les quise hacer este video porque hay personas que dicen que solo la gelatina se la puede hacer. Se la puede cuajar solo en nevera. Y pues yo aquí les demuestro que no, pues. Que la gelatina se puede preparar sin necesidad de nevera. Igualmente hay algunos postres. Si ustedes no lo sabían, pues, enteresen. El ambiente, el sereno, el ese friecito de la noche a madrugada, eso nos ayuda a preparar unos postres que no se necesita realmente nevera. Miren, y hasta el gallo dice que sí. Bueno, estamos finalizando el video. Les agradezco mucho por estar aquí. Les enviamos un fuerte abrazo.